18.10, momento de mejor entrevistado del mundo, el mejor país del mundo. La alegría de tenerlo aquí está con nosotros el querido Coco Silly. Hola Coco, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Excelente, vente bien. Y ahora que estás acá, la verdad que un poquito mejor incluso, así que imaginate. Bueno, me alegro, me alegro. Si el estándar estaba alto... Sí, sí, claro. Está bueno. ¿Tu estándar cómo está? Viste que yo siempre pregunto cuando llega el invitado en cuánto se encuentra del 1 al 10, en este momento, ahora, cuando arranca la entrevista. En este momento, por lo que te acabo de contar, estoy en 2. Claro, sí, sí. Es una cuestión familiar, ¿no? Sí, sí, un problemita familiar. Por suerte, nada grave. Nada grave. Esperemos. Pero en general estoy muy bien. Claro. En general, sacando estas cosas, estoy muy bien. Yo creo que el cielo es el límite. Me parece que de acá que termine la entrevista, indefectiblemente esto va a subir. Si no sube el 2. Sí, 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 sí. Pero está todo teñido de... Sí, sí, claro. Está empañado, ¿no? Claro. Está empañado. Empañado de apendicitis. Sí, totalmente. Eso es una realidad. ¿Cómo estás más allá de este episodio? ¿Cómo estás en general? Muy bien. Pasando un muy lindo momento. Sí, estoy muy contento con mi vida. Qué bueno eso, Coco. Sí. Qué bueno. ¿Tenés lindos planes para el año que viene? Sí, pero estoy muy contento con mi vida más allá de todo lo que tenga que ver con lo laboral, que siempre fue como el eje central de mi felicidad. Sí, 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 sí. Yo soy muy workaholic. Claro. Entonces, estoy raro porque por primera vez mis estados de ánimo no tienen que ver con los proyectos, con los laburos, con gustar, con todas esas cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Claro, claro. ¿Y siempre fue el eje central de tu vida, el trabajo? ¿Siempre fue como tu columna vertebral? Sí, en muchos aspectos. El eje central pasa por mis hijos históricamente, digamos, ¿no? Desde que tuve hijos. Que la tuve a Dana, que es la primera. Siempre, digamos, un poco el regulador. Pero en la cotidianeidad, en la de todos los días, era el laburo, ¿viste? Siempre fue el laburo. Porque también teñido por mis hijos, porque durante mucho tiempo, como yo tuve bastantes seguidos y tuve cuatro, mi única preocupación era poder pagar la obra social de ellos. Claro. Yo me levantaba y pagaba la obra social de ellos y ya sabía que tenía un mes que podía respirar para este tipo de cosas. Claro, claro. Todo está conectado. Así que todo estaba conectado, ¿viste? Después, bueno, la cosa fue mejorando, profesionalmente me fue yendo bien y las cosas se fueron acomodando, ellos fueron creciendo. Entonces, quedé más conectado con el tema laboral y ahora, desde hace un tiempo, es como que algo está pasando. También tiene mucho que ver la edad. Claro. ¿Viste? Hay un momento de la madurez que está buenísimo. Y donde vas cosechando también aquello que fuiste laburando durante mucho tiempo. Sí, si te fue bien, ¿viste? En mi caso sí, gracias a Dios, fue una construcción y una construcción inteligente, por lo menos de mi parte, porque a mí los últimos quince años, que son los años donde más trabajo hice, porque no paré de hacer radio, televisión. Teatro. Esencialmente, y teatro, ¿no? Teatro, porque fueron quince años seguidos de televisión, quince años seguidos de teatro y quince años seguidos de radio. Sí. Entonces, esa construcción me agarró bien, me agarró en un momento maduro y pude, por lo menos, estar tranquilo. ¿Cuándo crees que fue el quiebre en tu carrera en cuanto a cierto nivel de popularidad y de que te llamaran o de que pudieras hacer laburos que realmente, bueno, te interesaban a otro nivel? Y la verdad es que fue muy escalonado, muy escalonado. No tuve golpes de suerte. No tuve un programa que digamos, podríamos decir a nivel popularidad, quizás animales sueltos, como un programa que duró mucho, mucho tiempo a la noche, que estaba, era muy visto. Pero digo, desde el primer bolo que fue, la mesa está servida. Hasta hoy todo fue pasito a pasito. Entonces, yo no podría distinguir un ítem. Sí, la cátedra. La cátedra del macho. Entonces, la verdad es que, y la radio al mismo tiempo, yo estaba en rock and pop y después estaba en pop, ya en ese momento estaba en pop. Entonces, todo confluyó para que la cátedra fuera un éxito y, bueno, terminara con, qué sé yo, como 480 mil espectadores en total, digamos, ¿no? ¿Sentís que tenés cierto termómetro o cierto olfato con lo popular? Sí. ¿Y de dónde te viene? Es lo único que tengo. O sea, es tu principal capital. Sí. Sí. Sí, sí, real, real. Yo a veces, ¿viste? Que parece como si fuese, qué sé yo, falsa modestia cuando un actor te dice, y yo no soy muy buen actor o un autor te dice, la verdad es que no soy un buen actor. La verdad es que yo no soy un gran actor ni soy un gran autor. Lo que sí he logrado es la empatía con la gente. ¿Conectar? Conectar con la gente. O sea, mi principal capital me parece que es la conexión que yo tengo con la gente. Entonces, la cátedra funcionó desde ahí, como guión es prácticamente inexistente. Lo único que hay es un tipo empático ahí arriba que olfatea lo que les hace reír a los que van a verlo. Bueno, por eso se construyó arriba. Por eso yo nunca escribí un guión, nunca tuve un guión. La única vez que escribí, que fue la primera vez, fueron siete páginas, ¿viste? De como de títulos. Y después nunca más escribí nada. Después intenté volver a escribir con Pedro Saborido, que me dio una mano en la pandemia cuando hicimos los streamings. Sí. Pero también, eran como ayudas memorias, ¿viste? Como una cosa así. Fueron al final siete streamings y eran todos seguidos, entonces, para no repetirme. Pero esencialmente me parece que yo tengo eso, lo empático con la gente. En radio hiciste un éxito que duró unos diez años, once años. Mucha gente te escuchaba. En esa conexión de lo popular, ¿tomabas notas? ¿Te anotabas cosas que escuchabas en la calle, que le escuchabas decir a la gente, que te contaban que había dicho un amigo? Digo, en esto de tener esa conexión, de tener esa empatía, de llevar temas o agenda a la radio, de cosas que la gente esté hablando, que tengan intereses. Nada. Nada de eso. Nada de nada de nada. Sí, un ordenamiento mental, no una estructura de trabajo como quien guiona, ¿no? Sí, ser muy observador en cuanto a, por ejemplo, viste que yo tengo como una cantidad de anécdotas que son muy garpadoras y qué sé yo. Bueno, eso tiene que ver con la observación y con escuchar a mis amigos, porque hay muchas anécdotas que son mías, pero hay muchas que son de mis amigos. Y con la memoria. Y con la memoria, más que con la memoria, también con la reconstrucción de la anécdota en cuanto a poder hacerla. Es como un chiste. Claro. Entonces, tiene que tener un timing, tiene que tener un remate, tiene que tener... Eso lo tengo como incorporado. Es un archivo que yo ya tengo, es un programa que yo tengo incorporado en cómo rápidamente, si a vos te pasa algo acá, yo puedo transformar eso en una historia. Para mí lo que tiene maravilloso la anécdota, vos contás muy bien anécdotas, es que en definitiva siento que es un género de ficción la anécdota que está inspirada en la realidad porque parte de un hecho real, pero en definitiva lo importante cuando uno cuenta una anécdota es que a vos te genere algo y que te resulte interesante y si puede ser graciosa todavía mejor. Pero lo que es importante la anécdota para mí es que funcione verosímil. Que uno diga... Eso es la ley primera de la anécdota. No podés dudar de que esto sea así. Claro, de que eso pasó. De que esto pasó. Eso pasó. ¿Y por eso es más gracioso o por eso es más interesante? Es mucho más interesante. Claro. Un cuento. Si yo te cuento un cuento de un tipo que iba en el colectivo y en un momento el colectivo frenó de golpe y se fueron todos para adelante y ahí terminaron dándose un beso dos personas y después se casaron y tuvieron seis hijos, es un cuento que construiste, qué sé yo. Ahora, si vos le das verdad a eso y todo el tiempo le estás poniendo el peso de que esto pasó, es me parece lo atrapante, ¿no? Sí, definitivamente es así. Estamos el mejor entrevistado del mundo con Coco Silly. Coco, tenemos dentro de esta sección una microsección que se llama Todo confirmado, todo cierto, donde teniéndote a vos aquí, qué mejor que si vamos a hablar de tu vida, vos puedas decir si eso es todo confirmado, todo cierto o no. Ok. ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí. Adelante. Escuchamos, adelante. Coco no era muy adepto al estudio, quedó libre del colegio por ratearse. Su padre se enteró cuando fue a llevarle un paquete a la escuela y le dijeron su hijo está libre hace tres meses. Sí, sí, confirmado. Todo confirmado, todo cierto. Absolutamente confirmado. Me echaron de tres escuelas, digamos. No me echaron, me echaron del San Cristóbal, que fue la primera, en segundo año hice primero y a mediados del segundo año me echaron. Sí. De ahí me fui a la Estrada, que ya era un colegio más picante porque aceptaban expresidiarios, digamos, ¿no? Es como los laburos que toman a expresidiarios. Bueno, son escuelas que toman a pequeños proyectos de delincuentes. Claro, sí, sí. Y era bastante picante. Y en esa fue en la que no me echaron, sino que yo me tomaba un subte, dos estaciones. Yo vivía en San Juan y Jujuy y el colegio estaba entre Ríos y San Juan, dos cuadras. Entonces yo me tomaba al pedo porque eran ocho cuadras, de vago. Pero cuando me bajaba, dos cuadras, yo me bajaba entre Ríos y San Juan, dos cuadras para allá estaba el colegio para la derecha y dos cuadras para la izquierda había un bar que se llamaba Alabama, donde paraban un montón de barritas de distintas escuelas. Alabama. Alabama se llamaba. Ya nombre lindo, como del oeste. Sí. Y grande, de esos bares, esos salones gigantes, ¿viste? Bares inmensos. Y con subgrupos, ¿no? Estaban los del colegio San Martín, estaban los del Estrada, estaban cada uno. Y se jugaba la baraja y se fumaba y era una porquería. Y la primera vez fui para ratearme y ya la segunda vez también. Y ya después lo que me empezó a pasar era que yo me bajaba en la esquina entre Ríos y San Juan. Y en vez de ir para la derecha, iba a la izquierda, iba a la izquierda. Y en un momento ya, no me acuerdo cuándo había sido la última vez que había doblado para la derecha. Entonces dije, debo estar libre porque esto debe haber pasado como un mes que yo estoy todos los días sentado en este bar. Y sí, se resolvió con... Yo volví a mi casa, todo normal, ¿no? Sí. Y se resolvió con mi papá que fue al colegio a llevarme un paquete para que le lleve a la casa de mi tía. Y el pibe que se ve que era nuevo en el colegio le dijo, le vengo a dar esto a Siri. Siri, no le sonaba, fue adentro a preguntar y salió la rectora y le dijo, no, Siri, no. Hace como tres, cuatro meses que no viene. Dice, pues ustedes no nos llamaron, no nos mandaron nota, no... Pero tenemos todos los datos, chequearon datos, yo por supuesto había cambiado absolutamente todo, teléfonos. No era como ahora tampoco. Y lo loco fue que a la noche llegué a casa y mi viejo, por supuesto, me preguntó, ¿qué tal? Le dije, divina, como siempre. Al pedo, papá, no se aprende mucho. Pero hay que ir, es una obligación. Es una obligación moral. Un adolescente vaya a la escuela. ¿Y tu viejo te la perdonó esa? No, es que no me la va a perdonar. No. Me la pudo a patadas en el culo, mi vieja lloraba. Todo mal y quedé libre. Me mandaron como un instituto, había, en esa época se había como unos institutos... Para recuperar. Sí, que había muchos afiches. Ah. En la calle que decía, si tenés dos o más materias que adeudás, vení. Y eran todos curros, ¿viste? Sí, sí. Con una... Mirá, yo tenía 16 años. Y una noche terminé en un taxi con el dueño del instituto y dos azafatas. ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? ¿Azafatas de azafatas? Gente que... Azafatas de... Diciéndoles que le ganan a mostrar a Buenos Aires, el tipo. Y yo muerto de miedo de verdad, porque no me daba el cuero. Claro. Era pendejo de verdad, ¿viste? Claro, 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 claro. Y yo... Y eran minas grandes, ¿viste? Y yo diciendo, ¿qué? Y el tipo me miraba como diciendo, hablá, ¿viste? Y las pibas me hablaban, una me hablaba. Y yo cada vez iba menos. Y yo decía, perdón, yo me bajo. Me tengo que bajar de... No, pero escuchá, me dice el tipo. Me tenés que acompañar, que esto... Y me salvó el taxista, que cuando vio las dos azafatas, dijo, pero yo lo acompaño. Quédese tranquilo. Bajá, nene. Me empujó, prácticamente. Y yo quedé paradito en una esquina, me bajé. Pero estaba... Y estos se fueron de... Porque yo digo, estos van a ir a chupar, van a tomar falopa, van a... Van a... ¿Entendés? Van a hacer una orgía. Van a tener todo sexo con todo. Y yo tenía 16 años. No, claro, claro. Un delirio. No, no era para tanto. Así que fue un instituto al cual fui al pedo totalmente, porque nunca di ninguna materia. Y ahí me anotaron en el Rawson, que ya era... El Rawson tenía un sistema muy piola, porque el dueño del colegio, lo único que quería era que paguen la cuota. Entonces te iba echando. Claro. Porque nosotros éramos muy picantes. Claro. Muy picantes. Te iba echando, pero no te echaba del colegio. Te cambiaba de turno. Ah, bien. Para seguir cobrando. Entonces vos estabas a la mañana. Te echaban de la mañana, a la tarde te pasaban. Te echaban de la tarde, te pasaban a la noche. Claro. Te echaban de la noche y te volvían a la mañana. Era un círculo virtuoso. Porque el tipo decía, yo esta cuota no la pierdo. Claro, claro. Era un negocio para él, claro, obvio. No sabés lo que era. Era un tipo multimillonario, un colegio gigante. Y el tipo en la rectoría, que era una rectoría muy antigua, con bibliotecas atrás, un escritorio gigante. Él era rector y dueño del colegio, pero no se dedicaba a la parte estudiante y tenía un director de estudio. Claro. Pero el tipo era tan miserable y tan preocupado por Laguita y un tipo viejo, una especie de tortuga ya, que en la rectoría vendía los cospeles del teléfono público. Él vendía los cospeles. Había un teléfono público adentro del colegio, en la escalera, había un teléfono público y venían las señoras que iban a hacer las compras. Es espectacular. Y el tipo le vendía los cospeles porque no quería que nadie lo cague con los cospeles. Es espectacular. El chabón ya tenía un montón de alumnos que pagaban un montón de cuotas y le vendía a los cospeles. Pero cientos, ¿entendés? Cientos. El tipo fumaba unos... Son todas cosas de otra época. Los jóvenes que estén escuchando esto, vívanlo como... Una anécdota. Sí, o como un viaje antropológico. Claro, exactamente. El tipo fumaba unos cigarrillos que se llamaban John Player Special. John Player Special, sí, sí, sí. Eran americanos, negros, una cajita negra, que tenían un formato que venían de a 50, en una especie de, así, de vaso. De tubo, de tubo, sí, claro. Con una tapa. Vos sacabas la tapa y estaban los 50 cigarrillos. El que tenía eso era top, tope de gama. Sí. Y el tipo tenía en su escritorio los John Player Special. Y se fumaba los John Player Special. Es porque se fumaba en todos lados, fumaba los John Player Special. Y un día él empieza a detectar que le empieza a faltar algunos John Player Special. ¿Viste? Porque no se lo manoteaban todos. Le sacaban de a uno, de a dos por semana. Pero él igual se daba cuenta. Sí. Y no podía enganchar en qué momento, si era cuando iba a mear, cuándo era que le sacaban, alguien le entraba. Entonces hizo lo siguiente. El tipo tenía un campo y le gustaba cazar. Desarmó un cartucho de una bala de una escopeta, que adentro tiene pólvora. Agarró un 4, 5, 6 John Player Special, le sacó tabaco y le puso pólvora. Y después lo tapó con un poquito de tabaco. Como encima estaban al revés, estaba el filtro para arriba. No. Estaba al revés, vos no te dabas cuenta. Entonces pasó un día, pasó dos días. Tercer día se escucha en el baño. ¡Bum! Y el secretario del colegio y profesor de mecanografía, Lozano, que sale con la cara quemada. ¡No, no, no! Gritando ¡Ah! ¡Ah! Y el viejo lo corría atrás. ¡Eras vos! ¡Eras vos el que me robaba los cigarrillos! ¡Eras vos! No, lo puedo creer. El tipo le sacaba el cigarrillo. ¡No! Lozano y con el diario iba al baño a ser lo segundo. ¡No! Y se disfrutaba de un John Player Special, el tipo ahí sentado fumando. Y a este viejo le puso... ¡Ah! Pero era tremendo el viejo este. Tremendo. Tremendo. Un monstruo. Coco Silly está con nosotros, el mejor entrevistado del mundo. Hay más de Todo Confirmado, Todo Cierto. Coco tuvo una juventud muy divertida y un poco confusa. Una vez se despertó en un barco sin saber cómo había llegado ahí. No me acuerdo. Es probable. Es la mejor respuesta posible porque ya no es ni Todo Confirmado, Todo Cierto, ni no. Es no me acuerdo. Si me dejas pensar un poco es probable que la encuentre, pero no la encuentro en este momento en el programa. Pero es probable. Es probable que sí. Es excelente. Es la mejor respuesta hasta el momento. Hay más. Coco interpretó al payaso a Chicoria. Hizo un único show llamado La Cátedra del Payaso. Era un monólogo de una hora y media en el que le explicaba a los chicos lo inevitable de la muerte. Los nenes salieron llorando. No. No. Pero está muy bien. Sí. Como lo armaron. Está muy bueno. Podría haber sido una genialidad. Podría haber. Y aparte yo te veo haciendo eso. No, podría haber sido. Yo sí trabajé de payaso y me pasaron infinidad de cosas como payaso. Infinidad. Muertes. ¿Muertes? Sí. ¿Una persona se murió mientras estabas haciendo de payaso? Sí. Te estoy dejando esto porque no sé si vas a las noticias. No, no, no. Ah, ok. No hay, no hay, no hay, no hay informativo. Sí, sí, porque yo trabajaba mucho en la playa. Nosotros hacíamos fiestas infantiles durante el año. Sí. En las casas. Sí. En el verano no hay cumpleaños. No se festeja. Nos íbamos a trabajar a Mar de Ajoz, a San Bernardo, vendiendo globos. Nosotros hacíamos shows en la playa y en vez de pasar la gorra, cuando terminábamos hacíamos globología. Claro. Figuras con globos. Claro. Y le decíamos a los papis que si les gustó el show, en vez de darnos plata, que nos compren un globito. Claro. Y vendíamos cuáles también globos por verano. Claro. Pero hacíamos cuatro shows a la mañana y cuatro shows a la tarde. Nosotros teníamos el estilo de payaso arlequino, que es el traje enterizo, con un borro, no sé cómo se llama, en el cuello. Sí, se hace lo que es, como que... De tela, ¿no? Sí, 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 sí. Cuarenta grados de calor. O sea, la muerte era. Y nosotros nos hacíamos amigos, el que trabaja en la playa normalmente, es muy amigo de todos los que trabajan en la playa. Entonces, como vos trabajas en la playa, te haces amigo de guardavidas, te haces amigo del tipo que desarma las carpas, te haces amigo del vendedor de cualquier cosa. Claro, claro, claro. Y nosotros usábamos, justo hubo una promoción de un aperitivo, el más conocido. Sí. Aperitivo de esa época, GAN. Sí. Gansia. Sí, sí, Gansia. Que habían armado unos chiringuitos chiquititos y le daban a la gente para probar un vasito chiquitito con limón para que prueben. Y nosotros nos habíamos hecho muy amigos de los pibes, entonces los pibes nos esperaban con unos baldes de Gansia puro con limón. Y nosotros tomábamos tres o cuatro, pues hacíamos cuatro shows, cuando terminábamos cada show nos tomábamos uno de esos. O sea, el cuarto show eran dos payasos totalmente mamados, muy mala onda, porque ya no tenían ganas de nada, ya prácticamente puteándolos a los pibes, ¿viste? Y haciendo cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Y un día con un tipo, nosotros le pedíamos que infle un globo. Uno de los chistes era, a ver el papi, infle este globito. Son globos muy difíciles los de globología de inflar, tenés que saber inflarlo, son larguitos y duros. Entonces le pedíamos que lo infle y normalmente el tipo hacía dos veces y te lo daba, ya no puedo. Y este gordo, se veía dos o tres hijos ahí sentado en primera fila y quiso quedar bien con los hijos, se encaprichó. Entonces nosotros medio se lo queríamos sacar porque ya está, no da. Le hacíamos la bomba con el brazo, todos los chistes, ¿viste? Aplaudame. Y los chicos aplaudían y este se encaprichó, se encaprichó y soplaba, y soplaba a 40 grados, tipo grande, obeso. Sí. Y soplaba, soplaba y de repente se le dieron vuelta a los ojos y tuvo un paro. ¿Pero sobrevivió? Decime que sobrevivió. Bien no lo sé, realmente bien no lo sé, porque la situación fue la siguiente, cuando el tipo se descompensa, pensá que están los dos payasos, el tipo en el medio, 200 chicos sentados y 300 padres parados atrás de los chicos. No, no, es tremenda la situación. Y el tipo hizo, y se cayó, y me primerió el otro payaso y lo agarró de las piernas y lo empujó como para un aforo que no existe en la calle. Claro, claro, claro. Como para una parte de atrás. Pero aparte para evitarle eso a los 200 niños que están ahí. Claro. Imagínate cómo les queda la cabeza por eso. Y yo veo que el guardavida baja corriendo con otro guardavida y le empiezan a hacer las cosas de resucitación de alguien que está descompensado. Claro. Y yo, vamos de paseo, o sea, yo seguía cantando. La acera, te juro que parece una película de la ex de la iglesia. Sí. Es así, ¿eh? Con los payasos que siguen, los niños mirando, atrás de la escena dramática. Y ahí alguien vino y se lo llevaron, qué sé yo, por eso no sé si sobrevivió, no quiero creer que sí. Esperemos que sí. Quiero creer que fue una descompensación, pobre hombre, morir. Es así que es una muerte muy idiota, ¿no? O sea, morir inflando un globo con un payaso. Soplando un globo de globología con dos payasos. ¿Qué recuerdo le podés dejar a tu hijo? ¿Cómo murió tu papá en Sierra, peleando en la Revolución Cubana? Bueno, está bien. ¿Cómo murió tu papá? ¿Inflando un globo con un payaso en San Bernardo? No cierra tanto. ¿Cómo? No. ¿Cómo haces que ese pibe después no sea un pelotudo de la vida? Claro, totalmente. Efectivamente, hay más. En uno de los programas de radio que tuvo Coco, entrevistó a una especie de payaso que venía de México. El entrevistado no dejó de hablar con voz de payaso ni en el corte y Coco lo amenazó con boxearlo. Lo eché, lo eché, lo eché. Lo eché. ¿Por qué? Porque, pues, que te pase a vos. Pero si vos, vos eras payaso. ¿Vos sabías lo que era un payaso? No, no, pero no era un payaso. No era un payaso. Ah. A mí me dicen bien un cómico mexicano. Sí. Re contra grosso que México es casi cantinflas. Y era verdad. Era verdad. Era grosso. Porque yo después googleé a un tipo muy grosso. Sí. Con un personaje de lustra botas. Ok. Típico personaje humorístico. Que al mercado argentino no lo conocía. Y el tipo quería entrar en el mercado argentino y alquiló la ópera. Y debe haber regalado las entradas porque no lo conocía nadie. Y contrató a un agente de prensa y todo. Me lo invocaron a mí. A mí me interesó, ¿viste? Porque digo, es interesante. Compañero mexicano, ¿viste? Que es re grosso allá. Yo digo, el tipo va a venir, se va a sentar y hacemos la nota. Ya cuando lo veo venir, que viene caracterizado con un bigotito, con una cosita de lustrar las botas abajo del brazo, con un pantalón raído y medio a la altura de las rodillas. Yo digo, ¿por qué vino? Si es radio. ¿Por qué se puso el radio? ¿Por qué no vino? Con un joguín. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Viste? El tipo... Y el tipo entra, ¿viste? Cuando entra, digo, bueno, recibimos a Pupiroli, suponete. No me acuerdo el nombre. Y el tipo... ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bien, buenos días. ¿Qué tal? Yo lustro zapatos. Y me empieza a contar la historia del personaje, ¿viste? Yo le... Le sigo, le digo, de la segunda. Bueno, Pupiroli, qué bien. Bueno, vamos a un corte. Ahora seguimos charlando con Pupiroli. Vamos al corte, como si fuera mal corte acá. Le digo, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo va? Le digo, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Viene el viaje? ¿De qué me hablas? No, no. En el corte. En el corte. O sea, ¿qué? En el corte. Le digo, yo, por supuesto, ¿qué hago? Le señalo el cartel que tenemos en todas las radios, que está prendido cuando estamos al aire y apagado cuando no estamos en el aire. Claro. Le señalo, le digo, mirá, no estamos saliendo al aire, no hace falta que sigas. ¿En qué hotel estás? ¿De qué hotel me hablas? Yo vivo en la calle, yo... No. No, 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 no. Yo me exaspero, me exaspero. Entonces le dije, mirá, viejo, te vuelvo a explicar, no estamos al aire. Claro. Quiero conocerte a vos, ¿qué te pareció la primera impresión de Buenos Aires? Yo vivo aquí, lustro zapato aquí. No, 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 no. Escúchame la puta madre que te parió, le digo. Vos me estás tomando el pelo, te crees que soy un pelotudo. Te hago una nota, no te conoce ni el choto en la Argentina y me venís a gastar. ¿Por qué te enojas? ¿Quieres que te lustren los zapatitos? Quiero que... Le digo, salí de acá. Entra la piba de prensa. Y además, te imagino a vos cuando te dice, ¿quieres que te lustren los zapatitos? Después de cómo estaba re caliente. Me agarra la mina de prensa, en un momento me llevan al pasillo, qué sé yo, que toque el otro. Y la mina de prensa me dice, disculpame, Coco, me dice, yo lo fui a buscar al hotel. El tipo bajó así y veníamos en el taxi. Yo le preguntaba como vos y el tipo me respondía como el personaje. Le digo, pero está esquizofrénico, hay que enterrarlo a este muchacho, ¿entendés? Se quedó trabado en un personaje. Sí, es como en el documental Jim and Andy, Jim Carrey. Bueno, exactamente. Exactamente igual. Exactamente igual. Pero Jim Carrey tuvo la delicadeza de avisar, miren, yo este proceso lo voy a vivir como el personaje. Total. Y todos sépanlo, digamos. Este no me dijo nada. Como Andy Kaufman, ¿no? Claro, como Andy Kaufman. Como el cómico estadounidense. Y los volvió locos, ¿no? Pero bueno. Los volvió locos. Estaban avisados por lo menos de que iba a ser... A mí el tipo me avisa. A mí me dice, mirá, yo cuando hago el personaje... No puedo salir de él. No puedo salir de él. Bueno, yo ya le digo, ni vengas, pero... Claro, claro, ni idea. Por lo menos avísame, no, no, no. Y se fue el chabón. Alguien lo agarró, alguien lo metió en un taxi, alguien se lo llevó. Yo no. Estamos con Coco Zilli, el mejor entrevistado del mundo. Hay un poquito más de todo confirmado, todo cierto. En su larga etapa en animales sueltos, Coco intentó más de una vez aplicar una idea muy innovadora. Todos debían ir disfrazados de animalitos. Coco iba a ser una garza y Fantino un lemur. Esto no, pero podría haber sido. Podría haber pasado. Yo me acuerdo que hacían fiestas, me acuerdo que hacían fiestas. Me acuerdo mucho. Puede ser que en 10 años hemos hecho de todo. Con el doctor Marini, el doctor Julián Marini, uno de mis referentes en la vida. En la mía también. Ah, bueno, por eso. Hemos peleado. Sí, sí, es un referente. Por él. En nuestras vidas. En nuestras vidas. Éramos muy fanáticos de animales sueltos, sobre todo en esa época, ¿no? Y nos comentábamos ese tipo de episodios y los recuerdo. Puede ser, puede ser que se haya hecho una disco alguna noche. No. Hacíamos una cosa. Hacían discos. Hicimos una vez un circo. Yo me encontré ahora con Pamela. Y había gente disfrazada, y ustedes bailaban. Bueno, porque hicimos una vez un circo. Me encontraron en el casamiento de Florencia Peña con Pamela David. Sí. Y Pamela, nos acordábamos eso, un circo y teníamos que colgarnos de unos aros, toda una... No, las cosas que pasaron en ese programa, demenciales. Pero pasaban cosas. Sí. Eso es bueno para un programa. Estaba muy bien. Eso es bueno para un programa. La última de estas. Coco y Daniel Araos tienen una relación que excede ampliamente la amistad. Daniel le dice mamá a Coco y Silie reconoce a Araos como su hijo. Sí, es verdad. Vino Daniel acá y me dijo esto, y me dijo, no, porque Coco, la verdad que muchas veces me llama y me reta y me dice, tal cosa no, y Daniel, ¿por qué haces esto? Y esto no lo tenés que hacer. Y esto me dijiste que iba a hacer, esto hiciste todo otro. Entonces yo le digo mamá. Sí. Y es como mi mamá. Sí, sí. Él siempre aclara porque falleció su verdadera mamá y es la adoración. Entonces me dice, vos sos mi segunda mamá. Claro, segunda madre. Pero me dice mamá y yo le digo hijo, ya se quedó establecido ese código porque durante mucho tiempo. ¿Hubo qué? Yo de verdad fui una mamá. Porque Daniel es muy... Yo fui a buscar lugares inhóspitos. Ha sido muy licencioso, Daniel. Como todos. Claro. En la vida hemos tenido momentos y Daniel era picante. Sí, sí, sí. La verdad que era picante y éramos muy amigos. Y yo lo retaba y lo cuidaba y quedé como la madre de él. Y está bien, a mí me gusta. Está bien, es un lindo rol. Te veo bien como segunda madre. Me gusta. Coco, ¿cómo la has pasado? Muy bien. Siempre que te vengo a ver a vos, me la paso a árbol. Qué bueno, yo también. ¿De dónde habremos sacado nosotros esta relación de tanto cariño, no? Porque en la realidad todavía no hemos vivido situaciones... No, de profundidad anecdótica. Hemos tenido algunas noches. Sí. Unas cuantas. De charlas. Sí, hemos convertido espacios lúdicos recreativos. Claro, esencialmente mamita. Sí. Esencialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un espacio lúdico recreativo. Es muy divertido. Y son unas noches ahí en la vereda. En la vereda, exactamente. Charlando y tomando algo. Pero enseguida, enseguida empatizamos. Mucha afinidad. Data de hace unos 10 años aproximadamente este vínculo. Y es muy probable. Sí, sí. Pero a mí siempre que te veo me da alegría. Es raro porque no mucha gente me da alegría. Mayoritariamente, no. Es lindo que te pase esto. Sí, sí. Si en algún momento necesitas cualquier cosa, me llamás y yo... Por supuesto. Ahí estaré. Lo mismo digo. Por supuesto. Arrancaste con dos. ¿Con cuánto te vas? No, me voy. Cuando uno la pasa bien, viste que la transmutación de la radio... Sobre todo de la radio, ¿no? La radio, sí, sí. La radio tiene una cosa de transmutar la energía de una manera... Maravillosa. Maravillosa, increíble, ¿no? Más que la televisión y todo. Así que me voy, paro, me voy dos, dos con veinte. Ah, bien, dos con veinte. Bueno, está. De dos a dos con veinte. Subimos cero veinte. Un montón, un montón. Estás mejor, estás mejor. ¿No se me nota? Sí. Coco Silico, a los otros. Creo que gracias por haber venido. Un placer. No, gracias, gracias, chicos. Chao. Buscanos en...